Estás viendo Por Siempre Ochentas Por Siempre Ochentas Y de regreso después de nuestra pausa comercial Y bueno, siguiendo un poco el tema Seguimos acá Oscarito También recordemos cosas buenas Cosas buenas, yo creo que esas son las cosas más importantes Que hay que recordar Pero antes quiero mandarle saludos y cariñosos saludos Para las 21 familias Que están sufriendo en este minuto En especial A nuestra querida Silvia Que es de Concepción Que es de nuestra zona, su familia, cariño a sus padres A sus hermanos A sus sobrinos que están sufriendo mucho Así que muchos cariños para ellas Y bueno, recordemos también Una gran cantidad de programas que tenía Felipe En realidad su haber tiene 16 programas Imagínate Partió en Extra Joven Extra Joven o junto a la Catherine Salosny Su gran amor Su gran amor Su pareja de toda la vida Hoy Animal Nocturno Un tremendo programa Tremendos programas de televisión que tuvo Felipe Pero qué recuerdos puntuales tienen ustedes de él ¿No encontraron un tipo atractivo? El sex symbol chileno Mira, a mí me encantaba Y como te mencionaba antes Lo que me gustaba de él era su capacidad de desdoblarse Y convertirse en el personaje O sea, para mí Luciano Bello era otra persona El Washington era otra persona Y a mí me encantaba él como hombre Como profesional La capacidad que tenía De improvisar Sí Y yo creo Se dijo mucho durante la semana Que él era igual como estaba en el estudio A como compartía Exacto Con el resto del público Con la señora que hacía el aseo Con la señora afuera Lo que pasa es que él como persona Dentro del canal Dentro del programa Y fuera del canal Era exactamente igual Los que tuvimos la oportunidad de conocerlo Era así Sin embargo Su equipo El entorno Fue lo que Lo que lo llevó en realidad Un poco a distanciar a la gente Pero él Teniendo oportunidad Siempre Pero siempre Se bajaba del auto A ayudar a alguien O sea Tenía una personalidad Completamente pareja No era bipolar A mí me sorprende Conocer este lado de Felipe Porque Tomando la pregunta Misma que tú planteaste Debo ser honesta Y a mí no me gustaba Felipe Camilo Es lamentable decirlo ahora Pero no me gustaba Así como que De repente Ponía en duda Y decía así como tanto poder Así como Muy rostro Pero fíjate que Es lo que uno aprecia Desde afuera Como televidente Nunca tuve la oportunidad De conocerlo en persona Y sin embargo Ahora que ya no está Las personas que lo rodeaban Hablan muy bien de él Exacto Eso habla muy bien de él Es que hay muchas cosas Que las otras personas Den testimonio De su persona Privadas Completamente privadas Eso me llamaba la atención Todo lo que era izquierda Haciera lo que hacía todo Se utilizó mucho Hace dicho Que decían La mano izquierda de él No sabía lo que hacía La derecha Exacto Es que yo creo que es como Todos los hermanos Debería ser así Pero ¿Qué les parece Si vamos a un recuerdo De felices? Vamos a ver esta tremenda parodia Que para mí fue espectacular Junto a la Karen ¿Se acuerdan de Grace? Grace Villantina Vamos a ver esta cápsula Vamos Un recuerdo Vamos a ver esta cápsula ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ¿qué les ha parecido este tremendo recuerdo? Hoy se veía espectacular la cara. Y Felipe estaba jovencito, flaquito, pero flaquito. Ese programa triunfó bastante las tardes. Oye, a la familia le gustaba mucho. Era la mejor dupla para reírse. ¿Sabes? Que yo creo que cuando digo que me gustaba Felipe como profesional, me hubiera encantado haber sido como la cara en Docky en Balea porque creo que esa versatilidad hubiera sido... Pero tú eres así. Claro, por eso te digo. O sea, siento que me hubiera encantado haber hecho la casilla. Ocupar el lugar de él. Ah, a ver, ocupar el lugar. Sí, sí. Algún día voy a hacer la dieta de la carta o yo lo voy a animar. Hoy en el flastre hubiésemos hecho algo muy bueno. Sí, sí. Sin duda. No, pero yo sola igual. Oye, pero retomando el tema. Hoy día sí se supo qué es lo que hacía la otra mano. Claro. Muchos compañeros de trabajo fueron favorecidos en realidad por el amor que él tenía por su gente. Y recordemos que un colega de él estuvo muy enfermo y él pagó operación, tratamiento, todo. Así es. Entonces, cosas que no se dieron a la luz pública. Un hombre tremendamente generoso. Lo otro, me acuerdo algo que lo recordaba Álvaro y decía que cuando él fue nominado al Festival de Niña del Mar dijo yo me voy a rajar con un asado, le dijo a Álvaro, voy a regalar premios en esa fiesta, quiero hacer una gran fiesta, voy a regalar autos. Y lo regaló. Y lo hizo. Regaló autos, notebook, bicicleta. Realmente regaló dos autos, regaló iPod, regaló de todo. No. Contrató a la noche que está en pleno boom. O sea, los 30 millones que ganó en Viña del Mar los gastó con todos sus amigos, su equipo. Sí. O sea. Y hubieron varios testimonios igual de gente, gente que vivió siempre en Chicureo y le fueron a dejar velitas también, fueron los primeros que empezaron y decían es que él me regaló una bicicleta, es que él aportó tal cosa a un bingo, porque se hacía un bingo en beneficio y él fue, siempre estaba ayudando. Sabes tú que, hablando de bingo, Felipe tenía mucho, de hecho fue a muchos bingos, animar sin que nadie supiera nada. Bingos de barrio. Hoy no habéis lo llamado. Bingos de barrio. Bueno, es que estábamos muy distantes, pero en Santiago él se fue a muchos lugares y estuvo participando de muchas actividades a beneficio de juntas de vecinos, centros de madres, le encantaba la señora. Así que saludos para todas las fans de Felipe, para todas las dueñas de casa que hoy día lo están echando de menos. Esta semana que pasó el no verlo al aire, yo creo que han sufrido mucho. Así que muchos cariños para todas ellas. Sabes que estaba acordándome del otro Felipe, Felipe Cubillos, que vi un reportaje de él y me pareció que increíble que la gente buena, positivo y positiva da positivo, la gente buena se atrae. Porque escuchaba cuando él decía yo no quiero ser el más rico del cementerio. O sea, tengo que ahora lo que tengo, lo que puedo aportar económicamente, mis contactos tienen que servir aquí. Y lo encontré, pero qué increíble que uno a veces se esfuerza poco más y sin embargo no te sirve de nada porque no sabes si al día siguiente vais a estar o no y quién va a disfrutar lo que tanto te esforzaste y no lo disfrutaste con nadie. Entonces, siento de que y me hace mucho sentido eso. Encuentro que fue muy bonito lo que él dijo. Yo no quiero ser el más rico del cementerio. Pero yo creo que, mira Lani, yo creo que estamos ante una persona excepcional. así de frente porque hoy día nos entrega una tremenda enseñanza de lo que estás hablando tú. Hoy día debemos y vuelvo a insistir en lo mismo, debemos decirle a nuestros hijos, a nuestra, no sé, a la esposa, a nuestros papás, a nuestros hermanos te quiero. Aprender a decir te quiero, aprender a vivir la vida, disfrutar el día a día y no, como dicen algunos, llevarse toda la plata al colchón, al banco y sin entregar una ayuda o qué dejaste, ¿cachai? Qué legado de él. El legado de él es enorme y yo creo que ellos van a mover muchos corazones para que hayan personas que los puedan seguir imitando, personas en sus mismas condiciones. Yo reconozco, fíjate, yo reconozco que para mí, para mí Felipe es una persona que me entregó muchas cosas en lo profesional. He copiado muchas cosas de él. De hecho, yo ya llevo alrededor de 18 años animando Teletón. O sea, es una cosa que, bueno, me nació, pero yo he copiado muchas cosas de él, cosas buenas, por supuesto. Me han tonteado por ahí de repente algunas vestimentas, son muy similares, pero no es porque quiera copiar el tema de la vestimenta, es porque lo encontraba que se vestía muy bien. Que es un modelo, seguida. Exacto, por supuesto que sí. Tentaba precedente. Bueno, y ustedes han participado en distintas Teletones, tú estuviste también en el tema del terremoto, estuviste en las costas. Se Amor a Toda Costa, fue muy bonito eso también. En dichato, a propósito de las costas, hicieron una delatón para recordar a Felipe Cubillos que hizo tanto por las caletas. Felipe, en una de las notitas que mostraban después del accidente, aparecía en una cámara de televisión diciendo que los empresarios en realidad, era un mensaje que él enviaba a los empresarios y decía que en realidad sí se puede hacer más y sí se puede ayudar a los demás. Por supuesto que sí, se puede hacer mucho. Entonces, te lo dice un empresario y tú estás consciente de que así funciona y que lo llevas a la práctica, además no se queda solamente en el discurso. Es una cadena de favores. Sí. ¿Qué les parece si vamos a un recuerdo y se lo vamos a dedicar con mil amores a la gente del Chato, de Penco, de Talcahuano? Vamos a este recuerdo que nos hizo reír pero montones, a ti te encanta. Vamos a ver esta cápsula, un gran recuerdo para Felipe y el Washington. ¿Qué son estas cuestiones? ¿Cómo que? ¿No veis lo que esta cuestión fue o no? No. Este es un compartito. ¿Qué? Oye, que está bonito. Eh, señorita, ¿qué canta el Chaco Camino? ¿Qué quieres compartir? ¿Qué va a cantar? Chuca. ¿Y el cantante? ¿Deje ir? Sí, ya me encantaría yo creo que es un puro. Chuca, compadre, si yo sé, yo conozco la tele. No, no, no. Oye. Oye. Pero ahora, si dices su madre, no puede contestar el huachito a la siguiente pregunta. La otra, por favor. ¡Huachito! ¡Pero regalo, hijita! ¡No! No, está por confirmarse también en ello. Se nos queda en el tema un máximo máximo porque te ha llevado ninguna pista en el mundo. Oye, aquí está bonito. Gracias, señora. ¡Gracias!